Hola a todos Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es La Bella y la Bestia, un giro inesperado de Liz Brasswell, es de toda esta colección que están escribiendo, reescribiendo sobre películas Disney, por así decirlo, y en este caso lo único que nos ponen de sinopsis, por delante o por detrás, es ¿y si la madre de Bella hubiera hechizado a la bestia? Bueno, es un libro que nos cuenta la historia de La Bella y la Bestia, la típica de las películas que ha habido, tanto la de Animada como la de Maguacho, y aquí nos va contando todo desde el principio, desde que Bella prácticamente nace, cómo se produce todo, cómo va creciendo, hasta que ya se hace mayor, pasa todo lo de la bestia, pero también lo vamos viendo de otra manera distinta, a mi es un libro que me ha encantado, ya que muchas escenas evidentemente son de las películas, porque si no, no sería La Bella y la Bestia, pero hay otras muchas que te explican el porqué de todo, cómo pasó, te dan otro punto de vista, y bueno, a mi que me encanta La Bella y la Bestia, creo, aquí lo podéis ver, todo este estante es de cosas de La Bella y la Bestia, es una historia que me ha encantado, por supuesto, este libro no me ha defraudado para nada, además me lo imaginaba a todos los personajes como en las películas, había veces que me los imaginaba como objetos animados, y otras veces como los personajes realmente de la película de Maguacho, es un libro que recomiendo a todos los que os guste este mundo, ya que además os va a dar un final un poquito diferente de lo que es en las películas, y además creo que es un libro muchísimo más trágico, y con muchos más variables, y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.